El pasado 8 de marzo se llevó a cabo la Audiencia Pública Virtual Colombia hacia una Seguridad Farmacéutica. Este foro contó con la participación del presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, más de 50 científicos y varios expertos provenientes de 11 países. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, y el Senado de la República realizaron la primera Audiencia Pública Virtual denominada Colombia hacia una Seguridad Farmacéutica en la cual el presidente del Congreso, Lidio García, expuso algunos factores que han venido empeorando la crisis sanitaria por el COVID-19. Luchamos contra un enemigo silencioso que por momentos tiene tanta capacidad de daño como un explosivo de alto poder expansivo. El número de contagiados en el mundo es hoy tan grande como toda la población de Berlín o la de Barranquilla y Medellín juntas, y el número de muertos equivale ya a los habitantes de Florencia en Italia o de Popayán en Colombia. Como toda guerra, esta ha desnudado debilidades. El mandatario abrió debates sobre la seguridad farmacéutica en Colombia como un asunto de dignificación para el cuerpo médico, en medio de la crisis sanitaria que vive el país. Este es un sector muy importante como lo puede certificar el Ministerio de Industria y Comercio, que también hoy nos acompaña, y extiendo mi saludo fraternal, nos acompaña en esta reunión. Sus ventas que hoy superan los 15 billones de pesos, en el año 2032 podría llegar casi a los 65 billones de pesos. Es un mercado al que hay que decirlo, de importadores y de comercializadores, y ni siquiera es equitativo. Las cifras no mienten, por eso el presidente del Senado, Lidio García, pidió equidad para que la industria farmacéutica colombiana no dependa de la imposición comercial de otros países. Mientras la participación de los medicamentos importados es de un 65%, la de los productos nacionales apenas alcanza el 35%. Peor aún, y hoy quiero enfatizar en eso, hablar de una industria nacional no parece tan preciso. Durante la última década los capitales internacionales se hicieron a las compañías de medicamentos, o las compraron compañías de medicamentos genéricos más importantes del país. O sea, los capitales internacionales compraron las compañías de nosotros las más importantes, de manera que lo que queda es un trazo de 1.200 micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas esencialmente a las actividades de comercialización. Además, el senador liberal solicitó una nueva política industrial con el fin de remediar el vacío que hay en el campo médico y farmacéutico en el país. Para lograrlo debemos cambiar primero, debemos cambiar la actitud del país frente a la ciencia y a la tecnología. El Ministerio de Ciencia, aquí presente y a quien extiendo también mi saludo, lo sabe, sabe lo que estoy diciendo. Sostener una inversión de 0,5% del PIB, como ocurre hoy en Colombia, no solo es una vergüenza, sino una falta monumental de conciencia y de visión. Con los retos que nos ha dejado la pandemia, esa inversión debe llegar por lo menos al 2% del PIB en los próximos años. Denunció que actualmente hay una competencia desmedida en productos farmacéuticos, que hay una desprotección del Estado y además desconocimiento de los ciudadanos frente al mercado nacional. La guerra de precios del mercado ha quebrado algunas y las estructuras monopólicas y oligopólicas que lo dominan se han encargado de otras. Es ahí otro de los desafíos, querido doctor y senador Iván Darío Agudelo. El Estado tiene la misión de responder por la seguridad farmacológica del país, aseguró el presidente del Senado, como conclusión de la audiencia pública virtual Colombia hacia una seguridad farmacéutica. A continuación unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Somos una policía que protege la biodiversidad de Colombia y entendemos que la prevención y el cuidado son la clave para preservar nuestro ecosistema. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional 16 sesiones virtuales ha realizado la Comisión Primera del Senado de la República desde finales del mes de marzo, cuando el gobierno nacional decretó el confinamiento preventivo obligatorio a raíz de la pandemia del COVID-19. Es así como los senadores, preocupados por los efectos de la pandemia, citaron los diversos sectores productivos del país, como los ministros y funcionarios de entidades, para conocer sus acciones, para hacerle frente a los problemas por la inactividad laboral, empresarial, comercial, de justicia y la carcelaria. Precisamente la primera sesión se orientó a plantear el problema carcelario con las ministras de Justicia, Margarita Cabello, del Interior, Alicia Arango y de Salud, Fernando Ruiz. Comenzamos a realizar acciones y yo cité a la Junta Directiva, a el INPEC, la USPEC y el Fondo Nacional de Salud. Ustedes saben que el Fondo Nacional de Salud es como la EPS que corresponde a los privados de la libertad, que no aceptan utilizar a sus propias medicinas prepagadas o el régimen contributivo y empezamos a tomar medidas. Necesitamos todo el tema de salubridad, que ya lo repetí, hay que mantener el tema de salubridad, es lo primero que se exige para poder ir abriendo el mercado o la economía poco a poco, porque tampoco se puede abrir de un tracaso todo. En relación con el tema de los hospitales de segundo y tercer nivel, que van a ser obviamente esenciales en la implementación de la estrategia, tal como lo planteé el día de ayer, tres acciones esenciales. Primero, le he pedido al superintendente de la salud que nos haga una evaluación específica de los recursos que se encuentran en las EPS de los giros que se las han hecho en los últimos días, tanto por concepto de UPC como por el tema, por concepto de presupuestos máximos de recobro. También se trataron temas económicos lesionados por el COVID-19 y fue cuestionado el ministro de Hacienda y el director de Asobancaria, por las restricciones a los créditos. Cada mes que nosotros duremos en esta cuarentena, que es la manera adecuada y la manera internacionalmente aceptada, científicamente respaldada de enfrentar la dimensión de crisis de salud que tiene nuestra problemática, representa más o menos unos cuatro y medio puntos a seis puntos del PIB por un encerramiento de un mes. Si nosotros duramos tres meses y tenemos unos escenarios en los cuales somos estrictos en esa protección, vamos a tener unos costos significativamente mayores. Es decir, entre 48 billones de pesos y 65 billones de pesos es lo que estima FEDESARROYO. Ustedes pueden refinanciar a las personas que tienen créditos actuales y esas personas no serán ni reportadas ni ustedes tienen que provisionar esos créditos, pero estas las refinanciamos con recursos de la banca. Los senadores sobre estos temas han sido muy críticos e insisten que se den soluciones concretas y ágiles para la población colombiana. La mayoría de los compañeros, si no todos, manifestaron preocupaciones sobre los bancos, cómo se venían gestionando los créditos, las tasas, el acceso a los créditos y otros temas. Y por eso a mí me pareció importante en un ejercicio democrático, pues invitarlo a usted como representante del gremio de los bancos para que pueda responder a las inquietudes de los senadores. Lo único que estamos clamando, varios senadores y más de la mayoría del pueblo colombiano, es que haya una solidaridad de los bancos con la catástrofe. El señor presidente de FENALCO, esta mañana el doctor Cabal, manifestó diciendo que si bien es cierto hay recursos en la banca, pero que la dificultad para conseguir el crédito se hace muy difícil, diría yo, diría yo, por no decir imposible. Mire, la situación no está en la gran mayoría para créditos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Yo he planteado varias y muchos de mis compañeros han planteado varias iniciativas para conseguir ese dinero, desde el replanteamiento del pago de intereses a la deuda externa hasta un crédito directo del Banco de la República que va a tener utilidades superiores a 100 billones por la valoración del dólar. Ellos manejan las divisas por la valoración del euro, que a finalizar el año va a ser una utilidad superior a 100 billones de pesos. Hombre, préstenos algo, préstenle al gobierno algo de esos 100 billones de pesos, 20, 30, 40 billones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el Estado, desde todos los colombianos, le pagarán intereses a los bancos 500 mil millones de pesos por esos test en intereses que se ganan los bancos en plena crisis de unos recursos que ya estaban en el Banco de la República. La Comisión Primera se alista en los próximos días para iniciar sesiones formales en el análisis y debate de proyectos de ley para aprobarlos o no antes que concluya la presente vigencia legislativa.